bueno hoy sí ya vamos directo a ya vamos a la camión bueno aquí vamos a verla ya bueno y si llegamos a sonatex va a querer amores en el 2 con colores fuertes le murió el gallo que le murió el gallo a las dos no tienen pagado ya le pagó a mi de verdad es el más loco que a ver que miren gente, ella es la más caliente ella es la más caliente pues aquí trabajan las de las cuadras aquí les vengo a buscar en su trabajito ven y ahí va la latina va a comenzar primero o sea, vos cliente yo te pediste el siguiente la mía está más vas capa ah no, 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 no sin hecho el son veníamos ¿dónde está el hotel? ¿dónde está el hotel? ¿qué va? ay yo me veo que dice alto vale también porque eres la más hermosa no, nos invitamos al encuentro porque andamos pero lente let yo iba a traer pero no traía cafetera no, me dejaron leti dijo que eran inviadas que no sé qué no, no y cuando llegué a San Salvador así dijiste y cómo se me iban a caer y cuando andan en San Salvador y cuando andan en San Salvador ¿eh? pues ya va que no no, no, no hoy va a ir al atletico la Lilia a San Salvador a comprar vamos a ir las prendas como novias bueno, nos vamos a ver más adelantito porque yo me voy a caer aquí ahí viene la de chacar ay 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 no le gustan los hombres las miren ay perdón la cara ay no me saca la cara ay 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 como le hacía a la leti ay 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 doctor ay doctor ahí sí ahí no decía a ver si nos engañan que grave uno vamos por aquí adentro oh sí aquí viene la policía bueno vamos a verlo picharles como es un volador de vanfandad el Telemac un coctel uno de la más miren que bonito aquí arriba miren ya puede meter tu orden que dolorita ahorita no ahí está bien chistoso que chistoso que andamos así y no estamos aquí y no estamos en mi coche en mi coche la de alguna ave y no sino en mi coche estamos par salimos en la ave jajaja meridios y lo peor y lo peor es y lo peor Y ella le decía, mi amor, edite esto. Y mira cuánto que hayas enviado antes de que no te quedan. Solo es la medir en la cocina. Sí. A medirnos las cosas, papá. Ay, cómpreme mi burro, Leti. Compre el burrito. ¿Burros? No, en la tía de mí hay burros. Bueno, mira, algo así quiero yo. Mire, Leti, cómpreme. Con mi sabón así. Así, total. Solía hasta que hay 40 horas. ¿Pu? Sí. Ah, y nada. Y no hagas nada. Bien, pero da 40. ¿Puedo sacarse? Ajá. Ajá. Pero tenés que tener una punta. Una punterería. No, una punterería. No, no compras un asfalto. Cuando el señor provea, vamos a ir un día de compras cuando el señor provea, ¿verdad? ¿Ahorita? Bueno, ya lo voy a dejar dicho porque voy a hacer. ¿Van a agarrar el teléfono o un paro? No, preparo. Ya regresamos. Sí, 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 sí. Sigan viendo. Sí, sí, sí. Sigan viendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué quedan calladas, güey? Interesante, pero el teléfono o un paro en los cuerpos con los días dejando esto. Hola. ¿Y queremos dormir? Sí, queremos dormir porque anoche nos tocó trabajar mucho. Fuimos a... Fuimos a... Fuimos a hacer una noche muy petada. La música, la música, la música, la música, la música, la música, pelicula, la música... Sí, la Lili, ¿para dónde vienes? Vienes para el motel. Así que, ¿qué tal? Sí, bien. Bueno, gente, ¿la paz? ¿Víganos ahí? Bueno. ¿Vas? ¿Vas? ¿Qué cuesta usted? Una vainilla. Vaya, quiero un vasito. Vaya, con café, vainilla y pura. ¿Cómo adquieren pura, con café o vainilla? Con vainilla, ¿no? Yo no. Bien, va a tomar. Bien, bien rica es. Va que esto da como, dice que, como algo de algo. Es como dice que. La linda y la cara que ponen. ¿Todo vamos a tomar? ¿Grandes? No, no. No, a mí me da vomita. No, me importa, vomitas. No, no. Lo que tiene la leti, ve. Los cuernos. Veo un cacho. Miren. Sí, chiqui, chiqui, chiqui. Mira cómo te queda ahí. ¿Quién? Ay, Juli. Pero tomarme la leche, está yo. No, dicen que es rica. Leche, azúcar o así, sin azúcar. Sí, si quieren. Pero yo creo que le va a despechar. A ver, a ver. Vaya, despachan a su. A ver. A ver. Y esto le va a dar picazón, dice. Bueno. Y además si agarra, dice. Voy a andar buscando. Voy a andar buscando cabros después. Qué terrible. Toma, toma. Qué bueno. Saca. No le duele. No le duele. Cómo es si el cabrito lo jala más. No vayan a botar la leche. No le duele. No le duele. No le duele. Uno, uno. Sí, uno para los tomados. Toma, Lili. ¿Vos qué? ¿Vos que este? ¿Vos qué estás joven? ¿Para qué agarres? Más miré y brinqué. ¡No, cabrón! Más dan más rato que no hayan. ¿Para dónde agarrar? No te voy a poder defender. hoy si te vas a echar tu flechita yo no tuviera valor pero todos vamos a probar y la leche la va a tomar toda nosotros vamos a probarla vos también vas a tomar toma, dicen que es bueno si tienes tu novio y lo preparando psicológicamente y si tengo un novio que pasa hablarle que más rato va a ocuparlo que necesitas verlo a Leti yo la voy a llevar donde los novios no hombre, te digo donde la lleves donde la lleves no lleves no yo no vos por no decir nos ya no digo nada no decís, son de los cariñosos más cerquita las muchachones de toma para andar ahí que no hayan el fusil no, no tienes que rajarte no aprovecharla no dejes de azúcar y para que vos así sí la leche tiene buen sabor así vaya 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 yo como ella se la van a tomar ¡ay Dios! yo solo soy el camarógrafo Mi rol ese era el de cabrón. Uy, miren, hasta ya le prestaron a la vez de la fraga. Jesús Marijo, señor. Tienes que tomar así. ¿Saca el piso de aquí? Tenga, bueno, se pensa. Uno de las cinco, mejor. ¿Qué le han ido con la leche? Yo, pero no ha tomado leche. ¿Para qué? ¿Cuál es? Cinco. Uno, no veinticinco, vale, pues. No sé cuánto. Pero dos, 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 tres. ¿Cuál es el paso? Chales hay que ir así. Si ya no sirve, así dame el discife. No te metas con mi cartera, que no. Aquí te la lejos. A ver, a ver. ¿Este es como ya ha tomado? No, va a ver. Hay vos, pero no todas tampoco. Bien, tomásela todas, chula. No vayan a andar con picas zómbichas. Tomásela, que está bien rica. Ay. Tomásela, que está bien rica. No, 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 no. Tomásela, que está rica. Dale, dale. No, 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 no. No. Demasiado Pues va Lupe No lo vayan a botar No lo boten porque uno nos lo regalan Si Está rica Está buena No hay que llevar a la muchachona Que la lleven a este Gracias Gracias ¿No te gustó? Si Que linda Hola Leti Hola Leti Creo que la Lili va a andar corriendo Por acá Se me bajó la presión Se me bajó la presión No yo no Un trajito No le di un día Esa es medicina El problema es que Vaya